Música Metemos de lleno en la información, en este caso para poder hablar del provincial de los Juegos Evita en la disciplina natación que se ha desarrollado en la Villa Turística del Calafate. También de las próximas competencias de esta disciplina deportiva que coordina habitualmente el profesor Jorge Brizuela. Sí, bueno, el balance que realizamos en esta participación del provincial de los Juegos Evita fue netamente positivo ya que llevamos muchos competidores de corta edad, digamos. Era sub-14, nosotros llevamos varios nenes de 12 años, recién cumplidos, otros de 13 y los que recién comenzaban de 14 años que hicieron natación por primera vez este año así que igual fuimos a participar en este provincial donde el balance fue netamente positivo ya que los chicos se portaron de alguna manera en la competencia que a nosotros nos superó la expectativa ya que estuvieron bien, no con los resultados, porque en realidad el del podio era para 3 y nadaban 40 nenes. Sí obtuvimos un tercer puesto en una posta de varones, ¿no? Bien, lo que habíamos hablado antes de que se vayan al Calafate era lo que buscaban ustedes no eran los resultados sino la experiencia que podían adquirir los chicos porque esa es la idea de ustedes para con ellos, que sumen experiencia y crezcan para que sí a futuro después puedan llegar a competir en las competencias. Correcto, esa es la idea que tenemos con, digamos, con los profes que estamos al frente del grupo de la escuelita de natación, del semillero que tenemos que son muchos chiquitos de llevarlo, digamos, en un proceso de dos años para lograr clasificar a alguien para el nacional. Bien, Jorge, ¿qué se viene para los chicos en cuanto a competencia? Bueno, justo en el marco del torneo del Provincial de Evita establecimos contacto con todos los otros natatorios y, bueno, hay salidas de lo que queda el resto del año tal vez a Puerto Deseado, tal vez a Perito Moreno y una salida o a Piedra Buena o a San Julián. Esto se va a confirmar más adelante ya que los organizadores de estos eventos son, digamos, cada escuela de natación de cada localidad. Bien, ¿tiene que ver con las categorías más chicas o con todos? Tiene que ver con la categoría de infantiles hasta cadetes, juveniles, pero nosotros tenemos más que nada infantiles, menores y cadetes ahora. En cuanto al día de las 24, la natación de las 24 horas que organiza siempre la escuela de natación de acá de Pico Truncado, ¿se va a estar realizando en los próximos meses? Sí, estamos hablando con los usuarios del natatorio que son, digamos, los que van a participar en el evento de la tercera edición, de empezar a hacerlo más reglado, donde ellos van a tener que formar las partes de los equipos. Y la idea de no cortar, o sea, hacerlo de cualquier manera, ¿no? O sea, cada vez más organizado. Y a la vez también quería contarles que en el Calafaste se están haciendo en noviembre las 8 horas de nado, donde vienen a participar equipos de Buenos Aires, Córdoba, vienen algunos de Brasil, de Gallego, que son, digamos, los más picantes de la provincia. Y acá de Truncado van a ir 5 nadadores a participar del encuentro, torneo, esto, porque eso llama un nivel un poquito más alto.